Bienvenidos a Digo Fresh, de hoy estamos grabando la segunda parte de Final Station habíamos quedado en el primer pueblo donde estaban los espectáculos así que vamos a continuar, vamos a poner el código 8, 6, 2 y vamos a continuar entonces vamos a ver ¿Puedo estar ahora? ¡Puedo estar ahora! ¡Pero no! Vamos a pasar, ¿no? ¿Puedo hacer que cagar? ¿Puedo hacer que cagar? ¡Puta! Falle el de allá arriba, ¿no? ¿Por qué tengo un buen agandado? ¡Pero no! ¡Me están cambiando! ¡Me tengo vía! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué? ¿Lo dices en serio? Se pasa las horas en el baño en lugar de trabajar Tengo que hacer todo su trabajo, quizás esté enfermo Solo esperes a un segundo, el jefe llama Mark ¿Estás ahí? Toma, toma la cabeza Aquí, tienes que esperar Píldoras Ahí está, veo pegado 10, 10, 11, 13 No puedo estar ya ofendido acá Toma, me la caece No, muévete, mierda Uh, y acá en la hoja Ahí está Es como un toque No me empates No soy uno de ellos No, no he visto a nadie Vale, hazle presa con el collo, estaré esperando el tren No, no, no he visto a nadie Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el collo Ropa polvo, como me ve Y metemos el código que es 65413 Y nos vamos, estoy en la pirilla ¿Me recuperará la vía esta huella o no? Ah mira, me recuperaron la vía La huella No sé, como que hay algo más acá Bueno, es una batería Si, es una batería Ahora bloqueo eso La sacerdad hasta acá Ahí está Dejale Eso es Eso es... Es una batería Esos chicos se obtienen de origen Ahí está Hay una silla ahí Hay una silla ahí Hay una silla Hay una silla Qué mierda No me quedan balas Querida Marta La habitación del albergue resultó ser mucho más pequeña de lo que esperaba No hay nada literalmente salvo una mesa y un sofá Tal vez pueda pasar la noche en la oficina Jodata, mi hijo tiene una inmensa ventana en el baño Y todo el mundo puede ir viendo tomar una bucha Qué diablos Duelen Duelen mi cuchara todos en el baño Saben que lo estás robando Cuchara Condición Eso Quedó 12 O sea que aquí Nos va a quedar la cagada Continúe Esa hueá Cuchara Un botillín de cerveza La pruna Agrega ahí El primero voy a recorrer y después voy a buscar la... Oh este guanta pero está re duro Era así una vez, una vez en la pequeña ciudad había un rey, un rey que una vez No, no lo sé, este no me la puedo ya Esto es aquí, ahí está, ahí está Me voy a inspirar ahi si ropa a Dave Petty Reward vamos por la batería ahi si que hay un turno directo con la batería la ponemos y el código es 854 vamos entonces a la siguiente estación, pueblo, ciudad no se que mierda tenemos como 5 pasajeros 4 y tambien no se bajan los buses tranquila, tranquila, vacio John, parece que he olvidado el código del bloqueador en casa volveré pronto bueno, si el tren viene de Elite tiene una larga parada asi que debería poder hacerlo aqui, alguien aca si ha hecho ahí lo vaciado recordar a Mark que no había el cuello en casa esto es todo muerto eso que no había ya vamos que no hay que no hay que no hay que no hay Bueno, bueno, desesperado ¿Queréis matarme? Bueno, llegado a mí Tengo 5, hola Ah, no tengo la En el calelador Más 5 Cuchara Aquí me requiero la cuchara yo Es como que Si me tocó como ahí me va Si me voy a desarmar Tengo que darlo Con fire prendido, pero a cagar Y ahí estos hueones Se cubierta Ah, lo hicieron cada año En el caso de Uff Estimados señores, señora Wilson Queríamos informarle que el señor El sensor de calor de su propiedad Se utilitará durante esta semana Gracias por ponerse en contacto con nosotros Billy Croc Planta de energía calorífica de Volgastrend 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 Toma polio Dinero Toma polio Dinero Toma polio No sé No sé Jane Se ha vuelto Tan instante Pasa la mayor parte del tiempo En el solano ¿Crees que te está Esgallando? Michelle, estás ahí Chau Dinero Rato de chatarra A un toque Cámara de alta edad, amargo y ejecutación de NEMS A5 A un poco, al cojo y aqui a la entrada Falcura Parece para atrás, para atrás ¡Suscríbete al canal! 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 El escopeta cagoco, güey. Voy a poner más munición. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina